Senadores de la 4T, Morena y aliados impusieron ayer jueves el decretazo que le permitirá al presidente y a todos los servidores públicos librar la veda electoral establecida en la ley en la materia. Y desde hoy podrán promover sin ningún problema la revocación de mandato para el próximo 10 de abril. Y con ello, seguramente con esta reforma, aprovecharán para participar abiertamente en el proceso electoral que se está llevando a cabo en seis estados de la república. Los senadores tenían urgencia de sacarla, ese era el compromiso con Palacio Nacional. Y la sacaron, les costó un poquito de trabajo, sobre todo del miércoles a jueves, ayer consiguieron la mayoría simples, 66 votos, apenas los necesarios. Algunos senadores fueron a traerlo casi casi desde las greñas, como lo dijo una compañera de ellos mismos. Pero el asunto no quedó ahí. Como si fuera un asunto de Estado, pues unas horas después, la reforma que interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental fue publicada la tarde de ayer en el Diario Oficial de la Federación. Era urgente sacarla. Sin embargo, en esta votación en el Senado, pues deja ahí algunas personas mal paradas. Me refiero a la presidenta del Senado, la morenista Olga Sánchez Cordero, quien fuera secretaria de gobernación y ministra de la corte. Se vio muy mal, muy parcial. Ella misma reconoció sus errores. Pero bueno, la oposición consiguió apenas 25 votos. López Obrador está feliz. Lo celebró hoy desde Minatitlán, Veracruz. Dijo que esta reforma que se hizo ayer tiene que ver con la democracia y la democracia todo lo justifica. Incluso, eso lo digo yo, estar por encima de la ley. Qué bien que se hace esta reforma para que todos podamos hablar de la consulta, dijo el presidente. Y aprovechó para lanzarle otro puyazo al Instituto Nacional Electoral, quien dijo, está actuando de manera antidemocrática, está conspirando contra la democracia, aseveró el presidente. Pidió a todos sus seguidores que acudan a las urnas y que por favor lleguen un día antes a quedarse, incluso a esperar ahí, a dormir un día por la democracia para que no vuelvan a imponerse autoridades. Dijo más cosas. Con esta supuesta interpretación que aprobaron ayer los legisladores y que fue publicada en el diario oficial, pues ya pueden difundir los logros o las acciones implementadas por las autoridades y no serán en esta interpretación consideradas propaganda gubernamental. Significa, insisto, que pueden hacer proselitismos. Pero siempre hay un pero. Este decreto es inconstitucional, porque las reglas de los procesos electorales no deben modificarse. Cuando menos 90 días antes de que inicien, así lo establece la Constitución. Sin embargo, a los senadores poco les importó. El tema irá a la corte. Pero cuando la corte vote, decida, porque es una corte lenta, con muchos asegúnes, con muchos problemas, pues ya será demasiado tarde. El daño estará hecho. Lástima. La corte no es la primera vez que corrige a los legisladores. Ahora seguramente lo hará, pero será tarde. Por cierto, el secretario de Gobernación dijo que apenas se enteró ayer y que en su interpretación como abogado, pues no hay ningún problema. Eso dijo nuestro señor secretario de Gobernación. Pero bueno, todo se vale. Buenas.